saludos inversionistas aquí un vídeo más que estoy produciendo para ustedes para enseñarles algo en referencia a los metales preciosos a simple vista para un individuo que no tenga el conocimiento de metales preciosos les estoy mostrando dos monedas de 25 centavos una vez del 1990 como pueden ver y la otra es del 1943 y alguien que no tenga el conocimiento dice dos monedas de 25 centavos pero esa persona como no tiene el conocimiento en referente a los metales preciosos no entiende y no sabe de que una de ellas tiene un valor de 5 dólares y esa que tiene el valor de 5 dólares es esta que está aquí en la que dice de 1943 porque por esta razón si se fijan la del 1943 no tiene el anillo que la rodea con con el color cobre está así eso quiere decir que la del 1943 su contenido es de 90 por ciento de plata esta no está está hecha con otro tipo de metal que es zinc que esa no tiene ningún tipo de valor de esta manera es que podemos reconocer cual moneda es de plata y cual no si se fijan no ven ver la diferencia y esta es la que no es de plata y esta es la que es de plata este es 90 por ciento monedas que sean del 1964 o más viejas me refiero 1963 1962 y así sucesivamente son de plata de 90 por ciento con la excepción de el medio dólar kennedy que es de 40 por ciento esas fechas son las siguientes de 1965 a 1970 esa moneda tiene una composición de 40 por ciento de plata en mi preferencia yo no acumulo monedas que no sean del 1964 o más viejas quiero recalcar más bien lo que me refiero es que sean del 63 62 61 así sucesivamente aquí les estoy enseñando estos son esto se llama peace dólares esto se llama morgan dólares me enseñan sólo así mejor peace no son dólares morgan este es un medio dólar que se llama franklin se ponen así con estas manchas porque eso es parte del proceso de la plata la plata se se mancha y esto se llama tarniche si se fijan esta moneda es de si la cámara me ayuda desde el 1961 este que está aquí es un medio dólar y se llama walking liberty este es del 1941 tengo otro más aquí 1946 y aquí tengo dos monedas de 25 centavos 1961 y 1948 en total déjenme sacar esta que esta no está esta es la que no es de plata aquí el total es de 11 dólares con 25 centavos y de acuerdo a la composición de ella el contenido que tienen del 90 por ciento esto que está aquí vale 115 dólares como yo sé eso les voy a enseñar la hora con esta página de el internet que yo utilizo para mantener y saber el valor de las mismas el website del cual les estaba hablando es éste y se llama coinflation.com para buscar la información de saber el valor de las monedas de plata simplemente tienen que oprimir esta pestaña que dice silver coin values el valor de las monedas de plata aquí nos dice el valor por 11 a troy que es de 27 dólares con 20 centavos y ha tenido un incremento a lo que va del día de hoy de 46 centavos nos da una fotografía los años el valor de su cara pero nos da el valor de el contenido de plata de cada una de ellas o tiene un valor de 5 centavos pero su valor del contenido en plata es de un dólar con 53 centavos en referencia a este nico este 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 esta moneda de 5 centavos yo no acumuló este tipo de moneda porque por esta razón solamente tiene 35 por ciento de plata no me gusta el acumular simplemente yo acumulo de 90 por ciento solamente y también acostumbro acumular monedas que tengan la cara moderna que me refiero que por ejemplo miren este es un 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 daim como se le conoce una moneda de 10 centavos que fue hecha de 1916 a 1945 pero también la que nosotros tenemos en la actualidad que es de 1946 al 1964 es la cara moderna porque por esta razón miren esta fotografía esta fotografía nos enseña que las monedas antiguas al estar en circulación de pasar de mano en mano se van desgastando y a la hora de vender nuestras monedas de plata eso influye en la transacción cuando estemos haciendo la venta hay personas que hasta pesan la moneda para saber de que tienen el porcentaje en gramos de plata y eso para evitarnos ese dolor de cabeza es mejor comprar monedas que no estén desgastadas y para poder encontrar es esa posibilidad pues tenemos que concentrarnos en moderna en monedas que tengan la cara más moderna ok miren estos 25 centavos fueron hechos del 1932 al 1964 una composición de de plata de 90 por ciento y nos dice que tiene un valor de 4 dólares con 92 centavos obviamente mientras el valor de la plata continúe subiendo el valor de la moneda que estemos investigando va a subir también y si baja pues obviamente también va a bajar el valor de la moneda aquí tenemos la la fórmula para aquellos que les guste aprender y les guste practicar la fórmula matemática para poder encontrar el valor pero si no usted puede aquí observar directamente si tiene que hacer el ejercicio matemático este website me encanta por eso aquí puede encontrar todas las monedas por ejemplo morgan dale el año que fue hecha en 1978 en 1921 y el valor deben 21 dólares con tres centavos muchísima información que hay aquí este website es uno de mis preferidos aquí también tienen el civil civil ego que esta es obviamente de 99.9 por ciento que está ya esto es un bullion que es puro en plata este no es una moneda que esté en circulación pero aquí tenemos todas las monedas 1948 en 1963 una composición de 90% en plata que tiene un valor de 9 dólares con 83 centavos aquí tienen otro otro website que pueden utilizar como herramientas agregarlo a la caja de herramientas que siempre comparto con todos ustedes información que les puede ayudar en algo y eso se trata de que mi vídeo cada vez que yo subo un vídeo usted tenga la incógnita de que guau que louis va a enseñarnos ahora y esa es la razón principal por la cual yo cree este canal gracias por ver el vídeo gracias por continuar suscribiéndose gracias por oprimir la campanita para que reciba una notificación cada vez que yo subo un vídeo y de corazón como siempre 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 me despido bendiciones éxitos y peace jви Yeshua jefe y jij 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 Gracias por ver el video.